No sé cómo explicarte todo lo que vi Por más que trate no lo entiendo Hay algo de esto que refleja un día gris De cuando todo era perfecto Nena no me molestes, no quiero cambiarlo Por más que lo intente A veces pierdo tantas veces con más Se pasan los días, seguís esperando Que el tiempo me cambie Quéreme así No sé cómo explicarte que nunca me fui Te estoy mirando desde lejos Aunque hay momentos en que solo quiero estar Cantando solo y al espejo Nena no me molestes, no quiero cambiarlo Por más que lo intente A veces pierdo tantas veces con más Se pasan los días, seguís esperando Que el tiempo me cambie Quéreme así Y nena no me molestes, no quiero cambiarlo Por más que lo intente A veces pierdo tantas veces con más Se pasan los días, seguís esperando Que el tiempo me molestes, seguís esperando Que el tiempo me cambie Quéreme así Y nena no me molestes, seguís esperando Y nena no me molestes, seguís esperando Y nena no me molestes, seguís esperando